¿Te puedo ayudar? Oigan, quiero que me ayuden con algo completamente legítimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hermano pequeño, Wesley, ha sido secuestrado por un comprador al que quizá timera el pasado. Joder, esto sí que es una mierda. Sé que no quieren ayudarme, pero por favor, ayuden a mi hermano. Sí. No sé. Ya no sé qué hacer. No sé, yo lo que diga la patona. Ya sé que no es mucho dinero, pero puedo ofrecerles 200.000 por adelantado. No sé, no estoy seguro. Y otros 200.000 cuando me devuelvan a mi hermano. Si ya me gusta más. Claro, muchas gracias.